Y se para. Sí. No, ¿usted no se pasa? No, sí es coreano. Yo le... ¿Sí es coreano? Sí es coreano. Ay, no sé, pero está bienísimo. Pero no es de su novia. ¿No es de su novia? No, pero la ves agarrada en la mano. Estoy segura que no es coreano. No sé, pero está precioso el niño. Bájale, baja a hablarle. No. Invítale a salir. Ay, sí, qué larga. Oh, ¿por qué no? Ella quiere con él. La esperó hasta que se fuera, hace cuenta. Pero no le dio beso ni nada. Aquí no se despiende. Pero ni se abrazo ni nada, ni le agarró de la mano. Aquí no se agarran de la mano. De la mano se gira, son los peruanos. No, no es coreano. Sí es coreano. No, no es coreano. Sí es coreano. No, no es coreano. Era europeo o algo así. No era europeo. Te lo juro que... No la tuya. No haría verdad que no lo hiciste typo. Yo no creo que me cavem la dogribal.